Buenas tardes, tranquilidad absoluta en la ciudad deportiva del Real Valladolid porque hasta esta tarde, seis y media, no regresan a los entrenamientos los hombres de Sergio González. Tuvieron jornada de asueto ayer y esta mañana para, repito, esta misma tarde, retomar los entrenamientos siguen siendo exigentes y además con dos partidos programados para los próximos días. A partir de las seis y media, hoy, mañana, doble sesión, tanto por la mañana como por la tarde, para ya preparar, entre otras cosas, el partido en Palencia del próximo jueves ante el Sporting de Cejón. En una semana, como decimos, en la que Italia también acogerá a este Real Valladolid, en concreto la Lombardía. El Brestia se enfrentará, equipo recién extendido a la Serie A del Calcho, al Real Valladolid. En una de las últimas pruebas ya del conjunto de Sergio González, en cuanto a partidos se refiere antes del comienzo de la temporada. Bueno, decía tranquilidad en la ciudad deportiva del Real Valladolid en cuanto al primer equipo porque Promesas o los juveniles siguen entrenando. Ayer, el juvenil B se ponía ya las órdenes de Julio Baptista, el que fuera jugador, entre otros, del Real Madrid y que este año dirige los destinos de este segundo equipo juvenil de la entidad. Ricardo lo hace con el primero y de los dos les hablamos durante los próximos minutos. Para ocupar el banquillo de sus dos juveniles, el Real Valladolid ha buscado a dos entrenadores noveles, pero con una amplia trayectoria como futbolistas. Dos de esos jugadores que deslumbren a los chavales y les hagan sentir cada entrenamiento como una oportunidad impagable para aprender de su experiencia. El camino recorrido por Ricardo López y Julio Baptista les faculta para tutelar a estos chicos en el fútbol y transmitirles toda su sabiduría. Intentar hacer aquí un buen trabajo, tanto a nivel técnico, táctico, mental, que los jugadores no piensen que el fútbol es solo dentro del campo. Hay una parte externa fuera del campo súper importante. El tener cabeza, el saber asimilar dónde están, que todavía no han hecho nada, que tienen que estar con los pies en el suelo y que les queda muchísimo, como he dicho antes, para llegar al fútbol profesional. Hay mucha competencia, cada vez hay mejores futbolistas en España y llegan a cuenta gotas, a primera división. No es imprescindible haber sido futbolista para ser un gran entrenador, pero es evidente que en estas situaciones la figura de ambos consigue llegar a los chicos con mayor facilidad, aunque luego los resultados se encargarán de poner cada cosa en su sitio. Máxima concentración para sacar lo máximo del grupo, para crear un buen equipo y hacer todo lo posible para que los chavales, los jugadores, crezcan como personas y como futbolistas. Tienen grandes talentos, grandes chicos y venimos aquí a intentar ayudar, sobre todo para que los chicos vayan progresando, vayan mejorando. La forma de jugar es algo que marca el club y los entrenadores tratan de aplicarla basándose en sus conocimientos. A mí me gusta un fútbol atrevido, que los jugadores conozcan los conceptos de lo que van a hacer, jugar al fútbol, tener el balón, ser agresivo cuando tiene que ser agresivo, saber defender, saber sufrir, la capacidad de saber sufrir, saber entender en qué momento deben hacer las cosas. Yo creo que eso para un jugador es muy importante. A mí me gusta mucho el fútbol de combinación y el fútbol rápido, pero eso es lo que me gusta a todos los entradores. Llegar, meter goles, que el fútbol es de lo que se trata, pero sobre todo que el día a día sea muy ameno y que el futbolista esté a gusto con el cuerpo técnico que le dirige. El Real Valladolid asienta así el proyecto de cantera con el fin de hacerse atractivo para todos los jugadores de la comunidad y poder extender su trabajo de captación a otras provincias. Jugadores como Ricardo, Baptista o Javi Baraja proyectan su imagen y ejercen de imán. El paso del tiempo nos dirá cómo resulta. Precisamente Javier Baraja al frente del Promesas sigue entrenando y sigue ganando partidos. Ha jugado cuatro y ha ganado los cuatro. El último lo hacía el pasado viernes. Se puede decir que este Promesas progresa adecuadamente y que está cumpliendo con las expectativas de un bloque muy nuevo y que hay que compactar, hay que empastar, porque hay muchos jugadores que llegan desde fuera como novedad. Son muchos los jugadores que han llegado en esta pretemporada a la nómina del Promesas y, por lo tanto, intenso el trabajo que se está haciendo para acoplar todas las piezas. La primera, la del entrenador, que se asoma por primera vez en su carrera al fútbol profesional. No obstante, el filial empieza a dejar clara una identidad que Baraja ha marcado desde el primer instante. Un equipo que tiene intención de tener balón, que es consciente de las limitaciones que puede suponer el rival que tienes enfrente, pero sin renunciar a ser protagonistas con balón. Evidentemente la competición y los partidos te van a marcar un poco el estilo que puedas moldear en función de esas circunstancias, pero a mí me gusta que mi equipo tenga presencia con balón. Un filial en el que el deseo sigue siendo surtirse de jugadores locales, pero que no niega que para competir en esta categoría hay que reforzarse sin tener que mirar la partida de nacimiento. Yo creo que el fútbol ha evolucionado y al final esto te lleva a potenciar tu filial también, con las miras sobre todo de cara a que el jugador que venga tenga posibilidades de estar en el primer equipo. En lo que a partidos se refiere, el Promesas ha contado por victoria todos los que ha disputado, cuatro, imponiéndose a la Virgen del Camino, Burgos, Atlético B y Cultural. Un partido este en el que la principal lectura es la de que hay que seguir trabajando. Evidentemente al final hay que seguir trabajando, son déficits que casi todos los equipos tienen, pero bueno, no es excusa para que podamos corregirlo y trabajaremos para ello, porque al final esta categoría se define en acciones de ese estilo, o sea que seguiremos trabajando. Próxima estación mañana en Segovia ante la gimnástica y para acabar la semana otro filial, el del Real Oviedo en Tierras Leonesas. Ricardo, Baptista, Javier Baraja, jugadores que lo fueron y entrenadores jóvenes que ahora van a dar su experiencia y su lectura de fútbol a las canteras, a la cantera del Real Oviedo a estas secciones inferiores. Dejamos el punto del fútbol y hablamos de tenis, porque desde el día 3 se desarrolla en Medina del Campo el torneo, decimoctava edición del torneo Diputación Alimentos Valladolid San Antolín 2019. Mañana por la mañana empieza el plato fuerte, ya con el cuadro definitivo, tanto en la categoría absoluta masculina y femenina como en las categorías inferiores, hay que recordar, junior, cadete, infantil, alevín y benjamín. Todo está preparado tal y como nos cuenta el director del torneo. Creo que a nivel nacional nos distinguimos única y exclusivamente en que a los cadetes y a los juniors les damos las mismas condiciones que se les da a los absolutos, a los jugadores profesionales, a los que vienen a ganar dinero, los que se ganan la vida con los torneos nacionales. Les damos las mismas condiciones, están alojados en el mismo hotel con las mismas condiciones, es decir, hospitalidad completa por nuestra parte, creo que es el elemento diferenciador y es el que nos está haciendo al menos mantenernos en esas categorías y aumentar en la categoría superior. Porque al fin y al cabo los padres agradecen ese trato hacia los jugadores de estas edades, no es normal a nivel nacional. En absoluto masculino tenemos que apostar lógicamente por Roberto Menéndez, es cuatro veces campeón de nuestro torneo en la última década, campeón del mundo más 40, es un punto, la verdad es que no sería complicado decir y apostar por él. Y en el absoluto femenino podemos apostar por Isabel Adrobert, jugadora balear que lleva viniendo aquí desde los 10 años, conoce estas pistas como si fuera su casa, ha ganado Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete Jr. El joven pivote Robin Duarte, el fichaje estrella podríamos decir de este Atlético Valladolid, jugador cedido por el Paris Saint Germain al cuadro de Ollero, ya entrena con sus compañeros. Pues estas son imágenes de la sesión de esta misma mañana en la que hemos visto ya al francés empleándose y de qué manera, junto al resto de sus compañeros, con una sesión en la que evidentemente las miradas siguen puestas en los últimos en llegar, los jugadores jóvenes, pero también en los últimos en llegar. Jugadores que tienen que acoplarse y que tienen que dar, como decía Ollero, ese salto de calidad a la plantilla. Pues mira, lo principal ahora mismo yo creo que Arthur nos va a aportar, también teníamos el año pasado con Héctor el lanzamiento exterior, que nos lo va a aportar también Arthur, pero sobre todo el juego que tiene, tiene un juego bastante mejor que el que tenía Héctor en el 2 contra 2. El tema de Robin, la verdad que la altura es algo que es fundamental en este deporte y más sobre todo en un pivote, como hemos visto en el Mundial Junior, el tener un pivote de 2-7 hace que estén dos jugadores pendientes de él, entonces nos va a abrir un poquito más las defensas. Y Claudio, pues Claudio tendremos que empezar a ver dónde lo ubicamos, sobre todo en el pivote va a jugar, pero a ver si le podemos hacer defender en un avanzado, defender en un 2, hay que trabajar con él, es un chaval ahora mismo en formación e intentar trabajar. El aula cultural sigue también preparando la pretemporada, ahora concentración en Medina de Río Seco, hasta allí irá esta tarde un equipo con Manolo Centeno para a partir de las 9.20 contarle lo más interesante de la actualidad deportiva y por supuesto del equipo femenino de Balomano de Valladolid. Nada más, que pasen una buena sobremesa. Adiós. Gracias.